Las lluvias son sinónimo de alerta para muchas comunidades en San Salvador, por eso algunos habitantes hacen uso de un semáforo de emergencias. Pero, ¿cómo funciona? Raquel Castaneda nos tiene los detalles. En los últimos años, la comunidad Darío González del barrio San Jacinto ha sido víctima de la fuerza del río Aselguate, el cual ha dejado daños en más de 35 viviendas y muchos de sus habitantes han estado a punto de perder la vida. Uno de los más afectados es Don Jesús. Él camina a paso lento acompañado de su bastón, pero está consciente que durante una emergencia será muy difícil salir. Por ello, teme la llegada del invierno y los peligros de este río. Allá empieza a sentir la lluvia, en verdad el temor empieza a subir aquí con nosotros, se mete más el agua y entonces quedamos más perdidos por las cosas que tenemos. Varias mujeres de la zona forman parte de Protección Civil Comunal. Ellas están atentas ante la crecida del río a través del semáforo, que les indica el nivel del aumento del caudal y cuándo es apropiado evacuar. Al llegar el agua al nivel, lo que es la mitad, el nivel amarillo, es de empezar a evacuar a la gente, lo que es esto de aquí, que son ya gente mayores, adultos mayores y niños. Uy, se llena, lo que llega al nivel del rojo, lo que es el nivel del rojo, porque hay casas que pierden todo, pues se llena todo lo que es el río, porque si usted ve el nivel, todo esto lo cubre. Llega hasta lo que es esa casa, lo que es la mitad de la ventana de la casa. Otra de las herramientas que utilizan para prevenir una tragedia es un sistema de alerta temprana. Cuando el agua sobrepasa el nivel, toca un sensor y este genera un sonido bastante fuerte, indicando a los vecinos sobre la emergencia. De la calle principal viene también el agua, lo afecta bastante, no solo del río, ¿verdad? Entonces aquí se une, entonces ya comienza a sonar la alarma. Entonces cuando comienza a sonar la alarma, venimos a ver nosotros el nivel del río y ya estamos activas, ¿verdad? Para ver cómo va creciendo el río y principalmente aquí la casa, principalmente se llena esta. A pesar de estar preparadas para la llegada del invierno, estas familias no dejan de sentir un temor constante ante el poder de la madre naturaleza. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.